¡Bravo y Dessy! ¡Bravo y Dessy! ¡Bravo y Dessy! ¡Bienvenido! ¡Míbal! ¡Bravo y Dessy! ¡Bravo y Dessy! Primero yo... ¡Dessy! 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 Yo pienso que... ¡Dessy de gorila! ¡No sueltan impotibles las noches que te di! ¡Mira! ...te marchas y que... yo no intento discutirlos no saben si lo se ¡Vamos arriba! ¡Dessy! Solo esta noche ¡Dessy lo tienes! ¡Pero no toquarte! ¡Ay! ¡Tal vez es que me voy sintiendo sol Con la estrella sonrisa, con el frutillo Con tu sonrisa que me hizo No me hizo Se dice que se dice Con cada hombre, hay una como tú Más o menos, pero Pero mi sitio, no comparas con alguno Igual que yo me voy a loco Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que se llaman tú Solo por eso tuve que esa servidura Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Y la gente que también a ti te he perdonado Como en tanto, me estás lo siento No te quiero Y te bebas con esta historia entera Y la gente que te he perdonado Yo no paro en el italiano Por eso que yo voy a decir a los cubanos Y la gente que también a ti he perdonado Y la gente que también a ti he perdonado Pues a ti que leo